Música Hola que tal, este video es nada más y nada menos para la gente que por ahí nos visita en Youtube Pues nada más y nada menos, mira, les estoy enseñando aquí lo que es un bajo doble Que es el primer bajo que estamos haciendo de parte de Sonido Escudero Spermic para toda la raza sonidera En general por ahí estaremos poniendo ya videos en Youtube, ya tenemos por ahí dos o tres videos Al alcance de los amigos que quieran apoyar a la música sonidera, a la banda sonidera ya por ahí con nosotros Este es el primer prototipo de Sonido Escudero Spermic, por ahí estuvimos, pues ahora sí, checando las páginas de internet Y damos gracias a toda la gente que por ahí nos dio los tips para poder hacer y crear los bajos Si se dan cuenta por ahí tenemos un detalle en lo que es el circular del bajo Para la gente que por ahí está con nosotros, pues realmente les pedimos una disculpa ya que por ahí no teníamos la máquina correcta Pero ya tenemos por ahí otros bajos para la gente que por ahí está con nosotros, no sé si se alcance a ver Pero ahí ya tenemos dos bajos dobles hechos Por ahí también ya estamos haciendo lo que es la lineal, para la gente que ya está con nosotros Este es el acabado de la bocina lineal, para la gente que está con nosotros ahí en Youtube Este es el terminado de la bocina lineal, por ahí estaremos dando más tips para la gente que pues ahora sí Anda buscando y pues ahora sí lo que es el texturizado, el terminado de la bocina lineal Para la gente que está con nosotros, así es que no se les olvide por ahí pues ahora sí dejar su comentario, su criterio Todos los criterios son recibidos, es el bajo doble para la gente que por ahí está con nosotros Pues ahora sí, nosotros tratamos de hacer nuestros bajos para la gente que está pues ahora sí queriendo hacer su primer bocina son buffer Así es que no se les olvide el comentario y disculpen pues ahora sí el trabado de lengua Pero pues realmente es la primera vez que estamos haciendo un video para la gente de Youtube Así es que no se les olvide, ahí tenemos el prototipo del bajo doble para la gente que nos está pues ahora sí acompañando Pues por ahí también este, si quieren las sugerencias o algún comentario pues no se les olvide Escuderespermigarroba.jotmel.com Este es mi messenger para la gente que quiera por ahí checar lo que es las medidas y todo eso Bueno pues se los vamos a dar ahora sí este, pues ahora sí la gente que nos agregue por ahí en su MySpace o su Hotmail Digo perdón, su Hotmail Ahí está la lineal, el primer prototipo lineal acabado de su servidor Este, le vamos a poner este Big One porque pues realmente es la primera que estamos acabando Después les haremos un video de lineal para la gente que nos está acompañando Así es que este es el primer prototipo doble para la gente que está por ahí en lo que es Youtube Ahí tenemos la bocina Black Widow para la gente que por ahí está con nosotros Es bocina Black Widow 18.8 ohms para la gente que por ahí pues ahora sí este, esté checando los videos Pues ahora, pues más que nada les queremos agradecer y pues mandar un saludo a toda mi gente de Pueblita la Bella La gente de Libres Puebla, la gente de Naucalpan, Estado de México, también la raza de México En general pues ahora sí a toda la banda pues desde aquí de Los Ángeles, California Pues sí nos está costando un poquito hacerlo porque ya que es la primera vez que nos aventamos a hacernos un buffer Más después los haremos por ahí, checar el trabajo, cómo sirven y todo eso Así es que les deseo lo mejor y pues ahora sí un saludo cordial desde Los Ángeles, California Para toda la banda sonidera y la gente que quiera hacer sus bajos dobles Pues ahora sí, ahí está el prototipo y después les pondremos lo que son las medidas para la gente que está con nosotros Así es que cuídense, saludos cordiales desde aquí de Los Ángeles, California